y Juana Juana ya vino ya sí ya vine venga espera miren me voy a ver este cántel todo esto esta maca es la única que tengo ahí le voy a hacer unos remienditos espérenme que ya salgo algo raro esta maca oye vamos yo este cántel pulise 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 una 한데 y y este y Ah, es que fíjense que mi mamá me lo compró a mí y yo me lo traje para que usted jale el agua, ya no lo voy a jalar yo. Es presurado que venimos, pero ni siquiera por la vereda, lo venimos. Ah, sí, lo venimos por otro lado, ¿verdad? Sí, por otro lado lo venimos. Y mire, pues, antes que usted hable, pues, mire aquí en estos dos palitos hermosos que están, pues, como yo he visto novelas, pues, que se juran el amor eterno. Ajá. Y yo quiero que usted me lo jure, pues, aquí, pues. Ah, es que me da pena, mire. ¿Ah? Me da pena, mire. Ay, pero imagínese, pues, igual como en esas películas, ¿no? ¿Cómo dicen? Ah, este, pues, mire, yo, este, yo aquí le juro que, pues, sí, le prometo aquí en estos palitos aquí bonitos, de que, pues, sí, este, no vamos a pelear. Sí, pues, como, imagínese, pues, ya, ya los enamamos, pues, y, pues, mi mamá, pues, este, cuando se dé cuenta, pues, ya vamos a estar ya en la casa, ya. Sí, pues, sí. Ya tenemos bastante también de ser novios, pues, y teníamos que andar malos. Ajá, pues, sí, y yo también le prometo que yo voy a trabajar mucho también. Sí, yo le voy a lavar, este, la ropa, le voy a cocinar lo que yo he aprendido, pues, lo que me enseñó mi mamá también. Y, este, y, por eso, pues, este, usted me lo juro, entonces. Sí, yo se lo juro. Que no vamos a pelear, entonces. Ajá, no vamos a pelear ahí. Ah, pues, entonces, este, ah, pues, como, de esas películas, bien bonitos, ¿verdad? Ajá. Entonces, vámonos, porque ya los va a ser tarde, se dice. Vámonos, entonces. Miren, porque aquí está fuerte el sol, pero le voy a poner el saco. Tenga el saco, porque esto pesa. Sí. Y no le picaron las hormigas que habían ahí. No, sí, ahí los mantengo, los agarro ya y tomo mi fresquito y aquí. Pero imagínese, ya volado, lo lleva la jeta, pues, la infección le va a ser en el estómago. Ajá. No, pero, hijo, ya no lo hablaba yo y no, parejo, ya la traigo a usted. Y ni sillas tiene aquí, mire, nada tiene. No, 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 sí, no tengo nada. Y bien, Chucu, tiene aquí también, mire, ni abarrido. Ah, sí, por eso, pero, pues, hoy viene usted para que hacéis aquí y también. No, pero imagínese, pues, usted tiene que rejuntar a los volados y válos allá a la pila, porque yo tampoco no voy a estar bajando allá a la quebrada, porque bien sabe que a mí me da miedo ir yo sola. Sí, no usted va a ir a eso, usted por eso viene para hacer todo eso. Pero, pero, como le digo, pues, usted tiene que jalar agua también, porque aquí le traje este cántaro para que jale el agua, pero yo lavar eso por el lado. No, pero, y no, pero usted por eso viene, pues, y va a ir allá a la pila y ahí puede lavar las cositas. No, pero también usted puede hacer eso, ve, porque yo, pues, ahorita vengo cansada para hacer eso. No, pero tiene que, mire, tiene que acerar, aquí también está bien Chucu, mire. Sí, pero usted también lo puede hacer, porque, pues, ahorita, pues, mire que ya me está llegando la hora de dormir, porque yo duermo siempre en las tardes. Que duerme también. Sí. No, pero imagina, pues, y los tracen, entonces, ¿quién lo va a lavar y todo eso va a ser aquí? Pero, él lo puede juntar usted y lo puede ir a lavar y puede barrer también, porque, fíjate, ya tengo sueño, ya, y, pues, yo en la casa dormía. Pues, pero es que ya dormía, pero es que tiene que venir a hacer, pero aquí, mire, que te juntraste. No, pero fíjate, que yo voy a ir a dormir, voy a ir allá adentro a dormir, porque ya tengo sueño, ya. Usted puede hacer eso, puede jalar el agua y barrer. Vamos a ir a dormir. A dormir, dice esta mujer, tiene que acerar aquí, ve. Mire, ve, usted, no va a dormir, venga, se tiene que aquí, ve, a hacer todo esto, ve, y la va a juntarte, ve. Buenas. Está lento el suyo, ¿verdad? Ya vino, papá. Ah, no, hombre. Ah, buenas, suegro. Salude, salude usted como hermano, ¿eh? Ah, bueno. Ya vino, papá. Ya, ya, bien. Este yo lo quería ver, porque mi mamá no vino. No, su mamá no vino, no. Como crees que te quedan bien solito yo he venido. ¿Cómo están ustedes? Miren que está lento en Guayalo, ¿ustedes? Sí. Ay, yo durmiendo de día, como con tacuacines y uno... Sí, papá, que yo sí lo quería ver, sí. Ah, de verdad. Sí, me hacía falta, pues. Es que mire, pues, papá, yo debo si claro, pues, me da pena decirle también. Uh-huh. Que cuando me acompañé, pues, de la edad que me acompañé con este Matías, pues, ha pasado días de no comer yo, sin nada, porque fue bueno. Ay, Dios. Y yo al pedirle a mí una tortillita, como lo digo así, mire, solo durmiendo pasa, no le gusta ir a trabajar. Mire, como tiene la mesa, ni quiere rejuntar los trastes que él come, mire. Es que esos trastes ella tiene que lavarlos, y no querido, mire, dormir. Dice que en la casa dormía también. No, ¿verdad, papá? Que ella ponía frijoles también, ¿verdad? Y yo no quiere ir a trabajar nada. Nada querido hacer ella también. Yo quería poner frijoles, y no va a trabajar él también, pero durmiendo pasa. No, hombre, viéndolo bien que ustedes, pa' qué diablos, muchachos. Mire que, pero mire, pues, no le quiero hacer nada, ni más, Dios, nada. Desde que nos juntamos, mire, solo peleando más pasados, fíjese, por eso. Porque ella lo más aparte, como con chuchos y gatos, ustedes ahí peleando, pues. Mire que, que yo bien sabe que yo duermo también. Porque trabaje también en el campo, allá en las milpas, y la mujer porque está ahí en la casa. Y ni me deja dormir todas las noches también. Ni dejo de dormir, dejo nomás no hace allá nada. Puede hacer eso también, de juntarse otra tila a lavar, no que no quiere ni ir a trabajar nada. Y dije, papá, que yo me quiero ir con usted, porque ya no aguanto ya estar aquí con ella. Sí, este, mejor que... No, yo no aguanto estar oyendo tantas chacharas. Mejor que se vaya, que llévesela, porque, pues, si así no me... Sí, esa va. Pero, mire, trilo. Ay, mire que... Sí, porque viene bien cansado, ¿verdad? Así. Pero le voy a traer los chachantes allá adentro. Ah, vaya, vaya, trilo, entonces. Ahí está bueno, entonces. Mire, besoero, entonces lleve también esto, de la hamaquita. ¿Jamaca? Sí, llévenla. Ay, yo, yo no me voy a estar llevando jamaca, tiene que llevarla, voy a estar llevando la hamaca. Es que la trajimos jamaca nosotros. ¡Pobre hijo! Esa jamaca, este, nosotros la trajimos, y entonces, tiene que llevarla ahí. Son choquillos jamacas. Sí, ya no, si la estaba ni la lavada o siquiera, nada. No, hombre. Sí, así es como la trajimos en la mamá. Gran poder de Dios. Sí. Fija, está macacho, gran choquillo. Quíteme la hamaca. Oye, cosa, papá, que le voy a decir, que sí, que vamos a seguir como novios, como... Sí, así es como estábamos, así como antes que estábamos. Sí, porque no queremos estar así, reajuntados, acompañados. Sí, es que así no, mejor estar yendo cada 15 días a verla mejor. Usted da un par de fermos de la mente. Sí, así es mejor a cada 15 días, yo la voy a ver mejor. No queremos estar así, acompañados, no cojo lo que hemos estado así, de novio, porque... No, eso no me está gustando. Sí, así no peleamos, así es mejor. Ya me voy yo. Vámonos. Vámonos. Agarra la marca, chino. Ah, pues ahí nos miramos. Pues entonces, yo llevo, entre aquí este día yo. Vamos. Gracias.